¡Suscríbete! 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 ¡Seol ya no dice! Todas que mataran el dolor de la divina, nos vamos a olvidar Sé que la historia no fue desviada, ya no es cambiar el final Ayúdame a ganar, para ser libres Es solo una canción, de reducción Es solo una canción, de reducción De reducción, de reducción